¿Pero qué es eso? Sin pánico, todo está bajo control. Dejaré de tejer un momento. La abuela está aquí para ayudar. ¿Pero qué está pasando? ¡Qué mal momento! No tuve tiempo de completar mi torre. Bien, regresaré más tarde. Hay cosas más importantes que hacer. ¡Oh no! ¡La alarma! Terminé mi pastel. Hornearé uno nuevo más tarde. No importa. Más rápido. Quiero que vengan todos. Necesito ayuda. Calla, Jess. No llores. Ya estamos aquí. Tengo hambre. Ahora me gustaría poder comer algo delicioso. Gasté mucha energía en dibujar. Es mi plato favorito. Será muy fácil. No entiendo qué es. Primero tenemos que cocinar los espaguetis. Está bien. Solo repetiré lo que hacen ustedes. Supongo que saldrá bien. Probablemente deba verter todo esto aquí. ¡Oh, rayos! No caben. Tengo que doblarlos. No pensé que fuera tan difícil. Mira a tu abuelita, Teddy. Ella sabe cocinarlo. Ponemos los espaguetis en el agua y esperamos que se calienten. Listo. Ahora podemos meterlos todos en la sartén. Perfecto. ¿Hablas en serio? Eso no parece pasta en absoluto. Los profesionales cocinan de otra manera. Tienen mucho que aprender de mí. La pasta de verdad debe ser preparada por uno mismo. Y para eso necesito harina y huevos. Y aceite vegetal, por supuesto. Ahora mezclamos todo correctamente. Es tan relajante. Eso es todo. La masa está lista. Ahora tenemos que estirarla. Tomará un poco de tiempo. Pero puedo hacerlo. Cortamos la pasta y está todo listo. A la olla caliente. La mayor parte del trabajo está lista. Ahora necesito encargarme de los mariscos. Seguro que le encantarán a Jess. Perfecto. El toque final. Bellísimo. ¿Pero qué es eso? Lo mejor de la pasta es el queso. ¿Qué estás haciendo, Ted? Intentando sacar la pasta de la olla. Se quedó pegada. Oh, rayos. No funciona. Vale. Dejaré esto a un lado. Buscaré otra opción. Lo tengo. Goma de mascar. Voy a fingir que es pasta dulce. Lo decoraré con mermelada y salsa de chocolate. Muy original. Bien hecho, Ted. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Oh, camarones. Quiero probarlo. Se ve muy apetitoso. Y huele muy bien. No me gusta mucho la pasta. Probaré otra opción. Parece que aquí hay mucho queso. Parece que aquí hay mucho queso. Me gusta. Delicioso. Bastante bueno. Solo queda un plato. Espero que me sorprenda. Se ve muy inusual. No parece pasta. Sí, es goma de mascar. Genial. Estoy lista para comer este delicioso plato todas las mañanas. Sí, lo logré. Esto me está empezando a gustar. Un poco de paciencia, Ted. El próximo plato será un hot dog. Eso es muy fácil. ¿Qué están haciendo? ¿Tenemos que freír las salchichas? Pensé que se podían comer así nomás. Teddy, no puedes comer salchichas crudas. Parece que tendré que seguirlas otra vez. Usaré el aceite. Supongo que esto será suficiente. Ahora encendemos la cocina al máximo. Me temo que no va a salir bien. Bueno, el aceite está caliente. Es hora de freír. No lo hagas, Teddy. ¿Por qué no? Creo que lo tengo. Oh, no. ¿Qué es eso? La sartén me está disparando. La próxima vez, toma un consejo de la abuela. Ay, qué dolor. Mi salchicha está preparada. Huele delicioso. Es hora de colocarla en el pan. Y ahora agregaremos salsas. La mostaza será perfecta. ¿Pero qué estás haciendo, Ted? Decidí freír la salchicha de otra forma, con un quemador de gas. Muy original, ¿verdad? Miren qué crocante quedó. Bueno, yo sigo con lo mío. No entiendo quién los dejó entrar a la cocina. Recuerden que todo tiene que prepararse por uno mismo. Los productos semi preparados son dañinos. Así que prepararemos la masa. Todo es muy simple. Ahora cortamos la salchicha y un poco de queso. A calentar la olla. Vertemos el aceite. Y cubrimos la salchicha con la masa que preparamos. Un poco de patatas fritas le agregará un sabor inusual. Freímos y todo listo. Es hora de echar las salsas. Ketchup y mostaza. Eso se ve perfecto, Kate. Eres una maestra. Yo también quiero salsas. Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Lo siento, Teddy, pero no lo creo. Por fin es momento de elegir. ¿Pero qué es esto? Es un lío. Se ve asqueroso. No quiero ni probarlo. Esto se ve bastante bien. Y el sabor no me defraudó. Pero no tiene suficientes salsas. Queda la tercera opción. Esto se ve muy bien. ¡Es divino! Es lo mejor que he probado. ¡Felicidades! ¡Sí! A Jess le gustó mi plato. No entiendo por qué necesitamos tantas verduras y frutas. Es simple, Ted. Van a preparar un batido. Adelante. Seguro que voy a ser el mejor. Eso ya lo veremos. Voy a necesitar todos los dulces de aquí. Prepararé el mejor batido. Agregamos todo al batidor. Y vertemos un montón de gaseosas. Vamos a tener una bomba dulce. ¿Dónde está el botón? ¡Es hora de batirlo! ¡Aquí vamos! No creo que sea seguro comer tantos dulces. Yo prepararé algo saludable. Necesitaré vegetales. Tantos vegetales como sea posible. ¡Mmm! ¡Qué cebolla tan fragante! Encantadora. Y pimientos crujientes. Y pimientos crujientes. Y por supuesto, tomates. Ahora agregamos un poco de hojas verdes. Y mi batido saludable está casi listo. ¡A Jess le encantará! ¡Le dará muchas fuerzas! Eso se ve asqueroso. Me da miedo imaginar el sabor de esa bebida. Me voy a apiadar de Jess. Y voy a cocinarle algo sabroso. Tomamos una sandía. Se convertirá en la base de todo. Cortamos la parte superior. Y batimos la pulpa. Ahora prepararé el relleno. Piña, pitahaya y kiwi. No queda mucho. Necesito un poco de leche de coco. Genial. Ahora colocamos los sorbetes y listo. Estamos listos, Jess. Y bien, es hora de probar los batidos. Son tan diferentes. No se parecen en nada. Me pregunto qué hay aquí. ¡Oh, qué asco! Demasiado dulce. No me gusta. Ahora probaré el segundo. Se ve extraño, pero me arriesgaré. ¡Es terrible! Suficiente. Casi vomito. El último batido se ve muy bien. Además está dibujado mi nombre. Es tan dulce. Genial. Genial. Este batido ganó definitivamente. Quiero más. Gané otra vez. Súper. ¿Qué es esto? ¿Pasteles sin nada? Exacto, Teddy. Esta vez tienen que decorarlos. Las pasteles son muy fáciles de preparar. Usaré mi receta. Necesitaré unos cuantos huevos. Separamos la clara de las yemas. Y agregamos azúcar. Ahora batimos todo muy bien. Mi crema está completamente lista. Ahora podemos cubrir las capas del pastel. Se ve perfecto. Ahora cubrimos la parte superior. ¡Qué adorable! Un poco de chispas de colores. Y fragantes fresas. Vaya abuela, eso se ve muy bien. No es para ti, Teddy. Está bien. Es hora de terminar mi pastel. Los ositos de goma les dan un toque genial. Ahora cubriré todo con jarabe de chocolate. ¡Nunca hay suficiente dulce! Encima, verteré jarabe de fresa. Y un poco de color encima. Bien hecho. Veamos qué está haciendo Kate. Como de costumbre, algo incomprensible. Si yo fuera tú, no me reiría así. Veamos qué dicen cuando vean mi postre terminado. Primero tenemos que hervir el azúcar con agua. Es un truco de repostería agregarle un toque de limón. Se van a sorprender. Esto hará que el caramelo tenga forma. ¿Qué les parece esto? Ahora agregamos el queque y crema batida. Y agregamos unas cuantas capas más. Encima, un poco de jarabe de fresa y crema. Algo de vallas frescas y todo está listo. Se ve genial, Kate. Veamos quién gana. ¿Cuántos pasteles? Quiero probarlos todos. Probaré el pequeño primero. Es tan lindo. Pero creo que tiene demasiada crema. ¡Oh, es perfecto! Retiro mis palabras. Me encanta. Me pregunto qué tal estará este pastel grande. Me recuerda algo. Por supuesto. Es el pastel de la abuela. Es un delicioso pedazo. Veamos este de aquí. Tiene muchos dulces. Se ve muy bonito. Vaya, es delicioso también. No sé cuál elegir. Todos los pasteles son buenos a su manera. Pero mi favorito es el de la abuela. Lo sabía. Gracias, nieta. ¡Felicidades! Bienvenidos al desafío. Tengo una tarea muy simple para ustedes. Huevos revueltos. ¡Qué fácil! Sí, muy fácil. Será mi obra maestra. Abuela, deja de dormir. Ya empezó el desafío. Debes cocinar huevos revueltos. ¿Huevos revueltos? Oh, gracias, nieto. Pues es hora de empezar. Mari, yo también necesito el aceite. Por supuesto. No puedo cocinar sin aceite. Oh, tonta botella. No funciona. Oh, no. Esto es demasiado aceite. Ups. Ted, ahora tienes que coger el huevo. Y romperlo sobre la sartén. Todo es muy simple. Sí, estoy de acuerdo. No hay nada más fácil. Y ya. Esto es terrible. Eso no se ve muy bien. Qué torpe. Definitivamente puedo vencerlos. Cocinar está en mis venas. Y huevo frito es muy fácil. Déjenme hacer algo más divertido. Primero voy a separar la yema de la clara. Ahora debemos batir la clara. Hasta obtener una masa muy espumosa. ¿Por qué está haciendo todo eso? Resulta genial. Fantástico. Ahora debo batir la yema. Y verterla en la sartén. Eso se ve muy extraño. ¿Por qué separaste los huevos? Porque así sabrá mucho más delicioso. Miren qué belleza. Muy bien. Pero faltó la sal y la pimienta. Ah, Ted. ¿Qué te pasa? Está muy caliente. El aceite está salpicando. ¿Qué pasa? Ayuda. Mis huevos casi se queman. Solo tenías que apagar la estufa. Vaya, estuvo cerca. Bueno, está todo listo. Ahora echaré un poco de crema batida. Así se ve mucho mejor. Delicioso. Mi plato también está listo. Guau, Mari hizo algo muy inusual. Me gustaría tocarlo. Manos afuera. Es una delicia. Kate, la elección es tuya. No sé por dónde empezar. ¿Qué es este huevo revuelto negro con crema batida encima? Ni siquiera puedo cortarlo. En cambio, este huevo revuelto negro con crema batida. Se ve muy apetitoso. Solo queda probarlo. Mmm, delicioso. Es exactamente lo que quería. Me pregunto qué es el tercer plato. Se ve muy extraño. El sabor es muy inusual. Pero sigo prefiriendo los huevos revueltos más comunes. Abuela, ganaste. Te quiero. Sí, la abuela ganó. En esta ronda deberán cocinar una deliciosa hamburguesa. Oh, muy fácil otra vez. No entiendo qué es eso. Me encantan las hamburguesas. Vamos, es hora de empezar. Es hora de prepararse para la victoria. Ese es mi tomate. Aquí está todo lo que necesito. Y aquí está la carne. Pero no es muy saludable. Tengo una mejor idea. Tomate, pepino. Cebolla. ¡Qué delicia! Será una hamburguesa saludable. Lo importante es cortarlo muy bonito. Ya casi listo. No creo que le guste esa hamburguesa. ¿Cómo vas a darle eso a su nieta? La carne es muy importante. Se ve delicioso. Y nunca olvides el queso. Vaya, se me abrió el apetito. ¡Ah, tonta cebolla! No puedo dejar de llorar. No podré cocinar nada. No te pongas triste. Mejor comete un chocolate. ¿Chocolate? ¡Excelente! Esta es una gran idea. ¿Para qué cocinar una hamburguesa normal? Puedo hacer una dulce. Con chocolate. Será algo muy interesante. ¡Ahora solo falta rellenarla de chocolate. ¡Genial! Nunca han visto una hamburguesa así en su vida. Y la cereza del pastel será... ¡jarabe de chocolate! ¡Se ve increíble! ¡Todo listo! ¡Guau! Nunca había visto una hamburguesa de chocolate. Creo que será muy sabrosa. ¡Mmm! Estoy encantada. Veamos qué tenemos por aquí. ¿Y dónde está la chuleta? No entiendo. ¿Cómo voy a comer una hamburguesa sin carne? Ah, no me gusta para nada. Y queda una tercera hamburguesa. ¡Guau! Esta se ve mucho mejor. ¡Mmm! Deliciosa. Perfecta para un almuerzo. Pero, ¿qué hamburguesa elijo? ¿Dulce o salada? ¿Tal vez dulce? Sí, creo que me gusta más. Además es muy original. ¡Sí, gané! ¿Qué vamos a cocinar esta vez? Quiero panqueques. Hace tiempo no como unos. Ya verán. No podrás vencerme. Pero no sé preparar panqueques. ¿Qué voy a hacer? Empiecen ya. Mi única oportunidad es ver cómo cocinan ellas. Aparentemente necesito empezar con la leche. Es hora de los huevos. Y ahora necesitas agregar harina. Y batirlo todo muy bien. Por si se olvidaron. Cariño, soy tu abuela. No me olvido de nada. Y no necesito tus aparatos eléctricos. ¿Qué voy a hacer? Solo tengo un tenedor. Esto es un desastre. Ted, mira y aprende. Los panqueques de la abuela son los mejores siempre. Mira qué belleza. Será muy sabroso. Y ahora lo volteamos. Perfecto. Mari, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero que mis panqueques se vean geniales. Así que los haré de colores. Será mucho más original. Abuela, vas a perder. Soy una genia. Además, tendrán una forma muy inusual. Y usaré varios colores. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada listo. Tal vez si arrojo todo esto al sartén funcione. Aquí vamos. Kate, mira qué hermoso. Mejor prueba mis panqueques. Son mejores. ¡Oh, no! ¡Se quema! ¡Qué desastre! Eso se ve muy feo. Y apesta. Yo también terminé. Todos los panqueques se ven geniales. Pero primero quiero probar esta belleza del centro. La chica se parece a mí. Nunca había visto mi retrato en un panqueque. Y tiene un sabor increíble. Me gusta. Ese bulto quemado no se ve nada apetitoso. Ni siquiera lo voy a probar. Solo queda probar el panqueque del tercer plato. Se ve muy rico. ¡Mmm, delicioso! El mejor panqueque de la historia. Abuela, ganaste. Sí, lo sabía. No es justo. Claro que sí. La abuela cocina mejor. Es hora de cocinar. Sorpréndanme. ¡Quiero esto! ¿Cuántos ingredientes? Estamos preparados. Ahora les mostraré cómo se hace. Primero necesitamos harina. Agregamos un poco de leche. Tengo la receta del pastel en mi cabeza. Mezclamos todo muy bien. Ningún batidor eléctrico puede reemplazar las manos. ¡Qué pérdida de tiempo! Siempre hay una mejor opción. Voy a usar capas de pastel preparadas. Me voy a ahorrar tiempo. ¡Qué terrible! No quiero mirar eso. Mi pastel será el mejor porque soy una profesional. Añadiré un poco de color a la masa. Será un pastel brillante. Resultará hermoso. Así es como debe hacerse. Lo hago como quiero. Ahora agregaré mantequilla de maní. Cuanto más, mejor. Me encanta la mantequilla de maní. Es tan deliciosa. Ahora la siguiente capa. Lo principal es echar mucha. A Jess le encantará. Incluso me lo comería yo misma. Eso es suficiente. Estás haciendo un pastel para tu hermana. Yo voy a agregarle mermelada de fresa casera. Definitivamente le gustará. El aroma es divino. Añadiré todo. Tendré el mejor pastel. Agregamos los detalles finales. Y cuando esté dorado, estará hermoso. ¡Qué belleza! Hora de hornearlo. Y un toque importante. Necesito aplicar cuidadosamente la crema. Y usaré esta manga culinaria. El pastel quedará hermoso. Ahora el siguiente paso. Emparejar la masa. Listo. He terminado con la crema. Ahora el último paso de la decoración. Voy a hacer un arcoiris. Quedará perfectamente con el pastel. Todo está listo. Arcoiris perfecto. Lo pondré encima. Brillante. Ahora decoraré el pastel con unos detalles de chocolate de colores. Unas estrellas por aquí. Y una nube. Hermoso. ¿A dónde fue la abuela? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? Oh, mi pastel. Está listo. Está muy caliente. Estoy segura que sabe muy bien. Yo también quiero ese pastel. El mío se ve tan mal. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Agregaré unos cuantos caramelos de colores. Así está mucho mejor. ¡Listo! ¡Listo! He terminado. Bien hecho, nieta. Nada mal. Muy bonito. ¡Asombroso! ¡Guau! Empezaré con este pastel. ¡Se ve increíble! Cortaré con cuidado un pedazo. Por dentro es muy bonito. ¡Guau! Mordemos. ¡Mmm! Se deshace en mi boca. Impresionante. Delicioso. Me comeré hasta la última migaja. Quiero probar la nube. ¿Es comestible? ¡Qué delicioso! El mejor pastel. ¡Oh! Una tarta con mermelada. Se ve encantador. Comeré un trozo. ¡Mmm! Es tan dulce y jugoso. El sabor a vallas es increíble. Me encanta este pastel. Me gusta que tiene dulces. Sabe bastante bien. Probaré el resto del pastel. ¿Qué puedo decir? Es muy pegajoso. Necesito beber algo. Mucho mejor. No, no me gusta este pastel. Ahora tengo que elegir. Definitivamente gana el arco iris. Es el más rico de todos. ¿Qué? ¿El mío? Oh, claro que iba a ganar. La próxima vez ganaré. Ya verán.